¿Qué motivó a escribir toda esta variedad de libros en inglés? Sí, digamos, yo llevo 25 años en Suecia. Yo venía como un escritor en Ciernes, desde Colombia. Y aquí, pues, a la parte de mi trabajo, como mi corriente, he desarrollado la escritura. Procuro en ella tratar un tema que siempre me ha apasionado, que es el tema de los choques culturales. La última novela que estoy presentando, la novela que estoy presentando aquí en la Feria de Libros, se llama Una gota de lluvia en el paraíso. La versión sueca, Endroferreini, Paradiso, y trata de este tema, de los choques culturales. Así que, así que hay más. Entonces, tu experiencia aquí en Suecia, con respecto a la literatura, o los libros en español, que tú también tienes en Suecia, ¿ha sido positiva a través de todo este tiempo de tu estaría en Suecia? Sí, digamos, yo me siento contento, me siento realizado como escritor. Digamos, cuando yo voy a Colombia para, como se dice, desprestar a mis colegas, les digo que en Colombia hay dos personas que han sido premiadas por la Academia Sueca. Una es Gabriel García Márquez y el otro soy yo. Yo recibí un premio de la Academia Sueca en el 2004. Eso me abrió un poco de puertas en los ámbitos literarios suecos también. Así que, bueno, la vida de escritores, como la vida de todos los escritores, dura, sobre todo nosotros, los escritores que lo hacemos en nuestra lengua materna, nos cuesta aquí un poco, un poquito más de lo que cuesta en otra parte. Pero no puedes darte a conocer allá y escribes acá en un idioma que no te puedes comunicar con los lectores de acá. Entonces, en eso juega un papel importante las traducciones y eso, pero de todas maneras son dificultades. Muchas gracias, Víctor, y muchos éxitos en tu carrera y adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Soy Mariano Saunders, soy escritora y traductora y acabo de estar aquí en la Feria de Botemburgo para presentar escritores portugueses. Pero también he traducido a poetas como César Vallejo. Este es el último libro de mi editorial. Es una novela de un portugués, Almeida Faria, que también está accesible en traducción castellana. Y lo que me interesa de nuestra feria es no solo la contribución naturalmente de Portugal, pero también la manifestación de América Latina y de España. Y acabo de escuchar una conferencia sobre traducciones del español al sueco. Muy bien, poderada por un catedrático de la Universidad de Estocolmo, de Iván Falk, que con tres traductoras suecas, y sufrió las dificultades y las posibilidades también de obtener apoyos de España, lo que también vale para la literatura de América Latina, es decir, para los suecos, para los traductores y para el público, en teoría, la literatura de lengua española, sea de España, sea de América Latina, estará más accesible. No hay más. No hay más. No. En Latinoamérica. Vine de la mayor ciudad del mundo, que es la unidad de México, Chico en México. No crecí en los pocos, no crecí en estos lugares, en Latinoamérica que no existen en México. Me llamo Estefan, he estado trabajando aquí en Esteval, aquí en la feria de los libros en Gautenburgo. Hoy he venido aquí la gente de españoles, y ojalá que va a encontrar en Gotemburgo un buen placer Gracias Gracias